¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. Te mando un abrazo donde quiera que estés. ¿Por qué darle demasiado a tu ex es una mala idea? Es el tema de este video. Vamos a comenzar. Desde que éramos niños nos han enseñado que teníamos que darlo todo y poner a los demás en primer lugar si queremos recibir el amor que tanto deseamos. Si bien es cierto que necesitamos aprender a dar amor para recibir amor no nos enseñan el equilibrio de esto. Muchas personas terminan dando demasiado pensando que es la clave para obtener el amor de su pareja y se quedan destrozados cuando sucede lo contrario. Cuando dos personas rompen y veo esto casi todos los días, la persona que quiere recuperar a su ex intentará todo lo que esté en su poder para darle y demostrarle que todavía siente mucho amor y nuevamente esos esfuerzos no funcionan y siente frustración y aún más desconsuelo que antes. Claro que sí. Entonces, ¿qué puedes hacer para generar equilibrio a la relación con tu ex? Y sobre todo, ¿qué debes cambiar para que regrese contigo de una vez por todas? Bueno, el punto uno. ¿Por qué darle demasiado a tu ex es un fenómeno tan común cuando quieres que tu ex vuelva? Como te dije anteriormente, nos han enseñado que debemos mostrar amor a las personas dándoles amor. Cuando sientes que alguien se aleja de ti, tratas de contrarrestarlo dando más, estando más disponible, diciéndole que le amas más, haciendo todo lo posible por él o ella. Las personas cometen el error de pensar que deben asumir toda la culpa o hacer todos los esfuerzos si quieren tener la oportunidad de ser la pareja de esta persona. Bueno, quiero decirte que no funciona así. Si quieres que tu ex piense en ti todo el tiempo, te extrañe, te desee y si quieres volver a seducir a esta persona y hacer que se enamore de ti, en realidad tendrás que dejar de dar tanto para él o para ella. Los seres humanos tenemos una tendencia terrible a dar las cosas por sentado. Cuando nos dan algo en bandeja de plata, no lo apreciamos ni trabajamos duro para conservarlo. Pero cuando tenemos que trabajar duro para conseguir algo, lo apreciamos. En este punto, desafortunadamente es muy fácil que tu ex te dé por sentado porque le has estado entregando todo en bandeja de plata. Si quieres que vuelva, tienes que entrar en modo de seducción, pero no antes de dejar en claro que ya no estás a su entera disposición. Mucha gente confunde dar demasiado con preocuparse demasiado en una relación, cuando en realidad no se trata de eso. Me gustaría que te imagines a ti mismo, a ti misma, como un vaso de agua. Ese vaso de agua debería estar lleno, debería sentirte completo. Tienes que asegurarte de que estás trabajando activamente para hacerte sentir feliz y tener seguridad y que te sientes completo o completa. Voy a decirte las mejores formas de hacer esto en un momento, pero cuando ese vaso de agua comienza a agotarse porque estás regalando tanto, hay un problema. Ese vaso simple debe permanecer lleno y lo que se derrame es lo que debes dar a los demás si quieres mantener un equilibrio saludable en tu vida. Las personas que dan demasiado terminan lastimándose porque no reciben nada a cambio. Si quieres que esta persona vuelva, no debes hacer que sea fácil para él o ella darte por sentado. Quieres que él o ella se sienta inspirado o inspirada para hacer un esfuerzo de acercarse a ti. Que se siente inspirado para darte o darle otra oportunidad a la relación para mostrarte cuánto te ama. Esa es la clave. Pero ¿cómo haces eso? Bueno, me alegro de que lo hayas preguntado. Dos, ¿cómo dejar de dar demasiado en una relación con tu ex? Si tu objetivo es volver a estar con esta persona, lo tienes claro. Tienes que crear un nuevo equilibrio y dejar los malos hábitos. Sé que hasta ahora probablemente te hayas acostumbrado a dar y dar y dar a esta persona, pero tendrás que empezar a volverte egoísta. Soy consciente del hecho de que eso puede tener una connotación negativa, pero créeme, aprender a ser egoísta para mejorar tu calidad de vida y mejorar la calidad de tus relaciones es crucial. Te permitirá desarrollar un elemento saludable de dar y recibir donde ambos se satisfacen mutuamente. No puedes ser la única persona que se esfuerza por hacer feliz a otra persona. Tu pareja debe reponer lo que das y a veces dar demasiado dificulta que exista este equilibrio. Los seres humanos también tienen la mala costumbre de ver cuánto pueden salirse con la suya. Si cedes una pulgada, te tomará un pie, así que debes tener cuidado con lo que toleras. Recuerda que le estás enseñando a la gente cómo tratarte. Mi punto es que si le facilitas a alguien que te dé por sentado, eso es exactamente lo que va a hacer, darte por sentado. Es por eso que vas a tener que volver a entrenar a tu ex pareja para que te vea bajo una nueva luz, una nueva perspectiva. Tienes más control de la situación, de lo que puedas pensar. Tienes que pensar en ello y tienes que ser consciente que tú tienes el control. Y de hecho de que le hayas estado dando demasiado a tu ex, ahora significa que será bastante fácil para ti darle un electrochoque porque se ha acostumbrado a recibir tanto de ti. Y cuando no sucede esto, pues boom, estalla, ¿verdad? Que es exactamente lo que necesitas para hacer que las cosas cambien. Así que lo primero es lo primero. Cuando quieres recuperar a tu ex, en lugar de dar demasiado de ti a esta persona que no es recíproca, te invito a usar una de las herramientas más poderosas que se utilizan para volver a estar con tu ex pareja, el no contacto. El objetivo de esta técnica es darle tiempo y espacio mientras te da a ti la oportunidad de trabajar en ti. Después de una ruptura, es normal que tu autoestima se vea afectada. Y si le has estado dando demasiado a tu ex, significa que no has estado cuidando de ti, ¿verdad? Pues esa es la seguridad. Corta la comunicación con él o ella durante un cierto periodo de tiempo y de repente se dará cuenta de que ya no estás a su disposición. Va a comenzar a darse cuenta de que tal vez te dio por sentado y debería haber actuado de manera diferente cuando todavía estabas presente en su vida. La naturaleza humana es interesante. Cuando se nos quita algo de forma abrupta, lo queremos de vuelta de inmediato. Si tu ex de repente se da cuenta de que ya no estás cerca como siempre, comenzará a desarrollar la necesidad de contactarte. Volverá a suspirar por tu atención y comenzará a perder la validación que sintió cuando hiciste todo lo que quería que hicieras. Ahora estás cambiando las cosas y haciendo que él o ella piense más en ti y finalmente empiece a extrañarte. Mientras haces esto, es fundamental que trabajes duro para mejorar tu vida y convertirte en una versión nueva y mejorada de tu persona. Esta es la clave para que esta técnica funcione. Puede que te hayas acostumbrado a hacer o dar demasiado en una relación, pero eso no significa que no puedas cambiar eso ahora. Además, llenar tu agenda con personas y actividades que te traigan alegría te ayudará a combatir la tentación de romper el no contacto. Si quieres que tu ex te aprecie más, tienes que apreciarte más tú. Piensa en lo que puedes hacer para mejorar tu calidad de vida. Más ejercicio físico, más tiempo con tus amigos y familiares que te hacen feliz, salir y conocer más lugares nuevos, hacer más amigos, etc. Ahora es el momento de salir de tu zona de confort y comenzar a hacer cambios positivos. Ponte tú en primer lugar ahora, ahora en este momento, porque tú y yo sabemos que te mereces un amor verdadero y alguien que te dé tanto como tú le des. No permitas que haya un desequilibrio en tu vida. Tú tienes el control y puedes revertir las cosas paso a paso. Esa es la idea. Si tu objetivo es recuperar a tu ex, recuperar tu relación de pareja, recuperar la felicidad con esta persona, estamos aquí para ayudarte. Claro que sí. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso de recuperar tu relación. En la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato. Así que muy atento, muy atenta. Un placer como siempre. Un abrazo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho. Hasta el próximo vídeo.